El frío comienza a irse, el calor comienza a ser cada vez mayor y eso indica una sola cosa y es que en el jardín comienzan a asomarse las primeras hojitas de esta hermosa planta que en lo personal es una de mis preferidas. Estoy hablando de los caladios. Y no sé tú qué digas, pero mira, mira, hay infinidad de colores rojos, verde con blanco, casi blancos, rosaditos, unos que otros que todavía no asoman porque apenas están creciendo y bueno, la cantidad de color en lo personal me vuelve loco, me fascina porque contrasta bastante bien pues con la mayoría de las plantas que son de color verde. En otras ocasiones ya te he dicho cómo es que yo lo cuido, pero nunca había hecho un video de cómo y cuándo es tiempo de poner a germinar los bulbos. Así que bueno, estamos aquí en una tarde con bastante viento, pero también bastante, bastante sol, bastante calor, pues para enseñarte cuál es el método más fácil para que de forma sencilla podamos germinar y hacer crecer estas maravillas. Así que hoy en una tarde bastante despejada, mucho calor, bastantito viento, hoy, hoy mis amigas las aves las estoy viendo ahí pero no se dignaron a cantar, pero aquí estamos para darte la mejor de las vibras, para darte energía positiva y traerte un video que espero deleite tu pupila y al mismo tiempo aprendas algo nuevo. Si mi contenido es de tu agrado, te invito a que te suscribas, estamos muy, muy cerca de llegar a medio millón de personas, ojalá lo logre antes de que llegue agosto, así es que suscríbete, es gratis y comparte este video con una amiguita o un amiguito. Vamos a darle. Lo primero que debes saber es que este proceso aplica para países donde existen estaciones del año con climas marcados entre caliente y frío, ya que en países donde no existen dichas estaciones, los caladios suelen crecer durante todo el año. Sabiendo esto, cuando llega el frío y desaparecen, comienzan a dormir, tenemos dos opciones. Dejar el bulbo en la maceta y no regar absolutamente nada hasta que la temperatura comience otra vez a subir en primavera, o bien la que yo te recomiendo más, sacar los bulbos y envolverlos en papel periódico, y cuando llegue la etapa de calor, realizar el siguiente proceso. Y por cierto, cuando saques el bulbo para guardarlo, asegúrate de secarlo a la sombra por varios días y luego quitar todas las raíces secas y muertas para evitar pudriciones. Ahora sí, pasamos al inicio de la germinación. Regularmente, cuando un bulbo se alimenta correctamente durante el periodo de crecimiento, tendrá la suficiente fuerza para que en cuanto sienta un poquito de calor, intente sacar el primer brote. Y en ese preciso instante es cuando debemos hacer la siembra para ver posteriormente su germinación. Mi mejor recomendación es que utilices una tierra nueva o que esté enriquecida con nuevos nutrientes, por ejemplo añadiendo humus de lombriz. Aunque los caladios son bastante nobles y suelen adaptarse a cualquier tipo de tierra, pero si los quieres con hojas grandes y abundantes, bueno, trata de darle una buena tierra año con año. Y una vez plantados, hay que mantener la humedad constante, constante. Y por cierto, no olvides que en las plantas bulbosas, la parte plana es la que debe ir hacia abajo, porque si no los brotes tardan en salir más y las raíces no crecen de manera correcta, ya que suelen salir de la parte de arriba del bulbo, por donde salen los primeros brotes y van creciendo hacia abajo. La ubicación de inicio será a la sombra, sin sol directo, para que no reseque nuestra tierra. Y si todo sale bien, en unas dos semanas aproximadamente vas a comenzar a mirar los primeros brotes sobresalir en la superficie de la tierra. En este momento, aparte de estar muy feliz, debes ya disminuir un poquito los riegos y comenzar a fertilizar con un nutriente esencial en esta planta. Y estoy hablando de el nitrógeno. Y es que toma nota, las hojas muy coloridas de esta planta son eso, hojas. A veces, por tanto color que tienen, como que nos da la sensación de que fueran flores o algo así, pero bueno, no es así. Entonces, al tratarse de hojas, necesitan nitrógeno para desarrollarse de manera correcta. Una vez al mes, durante toda la primavera, será suficiente para que recarguen fuerzas y estén frondosas. Cuando riegues, trata de no mojar las hojas, porque las gotas que se puedan quedar ahí, con el sol fácilmente manchan o queman. Y se va a mirar como un poco estropeado o tener un aspecto como enfermo cada una de tus hojas. Te cuento que año tras año, el bulbo irá creciendo y teniendo unas raíces más fuertes y más profundas. Por lo que una maceta grande en plantas adultas, favorece el crecimiento. También, una ubicación con abundante luz solar, sin que ésta le pegue directo, o que la luz solar sea directa pero filtrada, favorece un crecimiento mayor en las hojas. Porque he aprendido a lo largo de los años, que el sol directo, si bien no las quema, la planta así se logra adaptar, como que las hojas salen pero mucho más pequeñas. Y así de fácil vas a tener éxito en la germinación de estos bulbos. Cuando todos mis caladios despierten, porque aquí no viste todos, voy a subirte un video mostrándote mi colección. Pero por lo pronto, te agradezco llegarás hasta el final de este video. No olvides comentar, es muy importante comentar, compartir con un amiguito o una amiguita y disfrutar. Te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta luego, citadinos!